Ah, el show espacial debe continuar. Nos encanta tu show, pero es muy importante escuchar al cuerpo. El cuerpo nos dice cuando algo anda mal y necesita atención en los juguetes y en los seres humanos. Oh, cuando hace ruido mi estómago, mi cuerpo me dice que tengo hambre. Y cuando estornudo, que podría tener un resfrío. Y cuando mi pierna no está bien encajada, hace cliquitipopiti, cliquitipop... Vale, estoy harto. Hay que tomar una decisión drástica.